Ramcar Cruz, reportero de NEMAS, nos tiene información desde las zonas entre la Ciudad de México. Ramcar, ¿qué ocurre? Te escuchamos. Gracias, Ana Lucía. La movilización por parte del personal del Heróico Cuerpo de Bomberos debido a un condado de incendio que se registra al interior de una unidad habitacional en la calle de Florida, en el número 68, donde un cuarto donde se encuentra un sistema eléctrico comenzó a quemarse los cables y esto provocó la movilización de los mismos vecinos que con cubetas, con agua, comenzaron a rociar para tratar de extinguir las llamas que comenzaron a extenderse al interior de este cuarto que muestra mi compañero Adrián Ortega. Es por eso, personal del Heróico Cuerpo de Bomberos ya y también de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se encuentran laborando ya en este momento con extintores, como podrás observar, rociando espuma para controlar este incendio en alguno de los cables que estaban quemando en este punto, pues para evitar que sigan extendiéndose las llamas. Tener en cuenta que personal de bomberos está ingresando a través del eje 1 norte, esquina con Florida, donde pues debido al difícil acceso, pues de la presencia de comercios, es que entran caminando prácticamente personal de bomberos. Podrás observar, pues parte de lo que se está quemando, de lo que inició este incendio, esto al interior de este cuarto, hasta el momento en la Lucía no se reportan personas lesionadas o intoxicadas debido, pues al intenso humo de cable que se está quemando en toda esta zona. Ya ha controlado este incendio por personal de Heróico Cuerpo de Bomberos y asimismo los mismos vecinos que salieron a apoyar a sus mismos habitantes de esta zona. Por lo pronto, Ana Lucía, el reporte que tenemos. Pues muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos al pendiente de este incendio en esta bodega de la colonia Morelos. Ramcar, más adelante regresamos contigo. Gracias. Seguro pendiente, buen día. Gracias. 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 Gracias.